El conocido como Día Boxing Day o Día de las Cajas se celebra el 26 de diciembre en Gran Bretaña y países relacionados con el Imperio Británico y se trata de un día en el que se promueve la donación de regalos a los pobres. En el calendario cristiano el Boxing Day coincide con el Día de San Esteban y en algunos países europeos el 26 de diciembre constituye el segundo día de Navidad y se celebra como tal, en el caso de Alemania, Polonia, Países Bajos y Escandinavia. El término se asocia erróneamente a la idea de deshacerse de los envoltorios de Navidad al día siguiente, pero lo cierto es que este día tiene un origen mucho más antiguo y profundo en la Edad Media. Hay varias teorías no demostradas pero se piensa que en ese momento las clases nobles entregaban cestas de Navidad con comida a su servidumbre. Los sacerdotes exponían cajas con donaciones de caridad y otra teoría habla de que ese día los trabajadores acudían a su puesto de trabajo con una caja donde el patrono depositaba dinero y que al final del día los empleados se lo repartían en lo que era una especie de aguinaldo. Puedes aprovechar las rebajas y ofertas que ofrecen las tiendas acatando todas las medidas de seguridad establecidas.